Los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Quiero alabarte sin parar. Todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero agradar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorar. Muy buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre. El espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por Sierra. En los noventa y uno punto nueve, Sierra nueve diecinueve punto com, TUNIN. Y toda su plataforma, retransmitido por Matense.nei, Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy jueves veinticinco de noviembre dos mil veintiuno, eh, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Buenos días a Francis de Mesa, a Roberto, a Osiris, a Rodríguez, a Néstor Tatis, aquí a Rafael de Mesa, a nuestro productor, a Joel, nuestro director técnico, control máster, los empleados todos de la estación Sierra FM. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAM, frente frío, continúa incidiendo, se mantienen las alertas metrológicas, restricciones en la costa atlántica. Hoy, a las cinco de la mañana, comenzó una pequeña llovizna que se ha mantenido hasta esta hora, aquí, por lo menos en la zona urbana de San José de las Matas. El más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, setenta navidades contigo, Cooperativa San José, y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana. De Sabaneta Café lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones. Como les decía al principio, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy jueves, este jueves, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, como un día de sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres en el mundo. El origen de la fecha tiene que ver con el crimen de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Leonida Turrillo, 1930-1961. Siempre para esta fecha yo me remonto una mañana en la avenida Manuel Tavares, Rafael con su carro Toyota Corolla, creo que verde, con unas bocinas, un desfile. En aquel entonces la oficina, la primera oficina de la mujer aquí en el gobierno de Hipólito Mejía, la profesora Sunil de Agil. Entonces, con esa canción siempre, Rafael, esa canción de Sonia Silvestre, ahí un desfile, el primero que se hizo aquí en San José de las Matías, como siempre la historia pone a uno ahí en esos momentos especiales. Buenos días, bienvenido a nuestro productor Rafael de Mesa, que como cada mañana está con nosotros aquí. Buenos días, bienvenido. Muy bien, muy bien, buenos días, compañeros del espacio, los que siempre nos acompañan aquí en cabina, Joel, Luis Bautista, y a todos los amigos del programa, oyentes, patrocinadores, todos, gracias por acompañarnos en la mañana de este día importante para los Estados Unidos por el día de acción de gracias, San Givings, y en la cultura norteamericana este es un gran día. El pavo allá y el porco aquí. Sí. Entonces, con ello, en ese símbolo, pues, los Estados Unidos da gracias por todo lo logrado y cada quien lo asume y lo celebra en familia, es la antesala, más bien marca el inicio de las festividades navideñas en los Estados Unidos. Aquí familia, no sé ya, pero anteriormente lo celebraba. Lo asumen, porque los dominicanos que residen allá se unen, porque, y es lógico, ellos viven allá. Sí. Tú me entiendes. Entonces, nuestros saludos de acá, para allá. Hoy no se trabaja allá. Exacto. Entonces, aquí hoy también es un día histórico, un día que, más que hablar de celebración, nos lleva a la reflexión, el hombre, la mujer, y entonces, hoy, que es un día que tiene su porqué, tiene su origen, día de la no violencia. Día, lo dicen de manera incorrecta, de la no violencia contra la mujer. Es día de la no violencia a la mujer. Entonces, hoy hace aproximadamente 61 años, ¿verdad?, de un episodio que marcó el derrumbamiento, la caída de la dictadura trujillista, este triple crimen, cuádruple, porque hay que meter ahí también al chofer, a Rufino de la Cruz. Entonces, las hermanas Mirabal, ahí está el museo en Salcedo, que es, ha sabido muy bien explotar turísticamente ese museo, ese lugar, y ese lugar, las mariposas, hoy, hasta los periódicos internacionales, periódicos extranjeros importantes, resaltan la fecha, porque un grupo de dominicanas, nobles, buenas, después, que pasaron algunos años, se fueron a la ONU, se fueron a las Naciones Unidas, y allí, entonces, plantearon, bueno, se declaró, fruto de ese planteamiento, se declaró, el 25 de noviembre, como el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Y hoy por hoy, pues, es una fecha que a los dominicanos, repito, más que hablar de celebración, debemos de ponernos a reflexionar en torno a todo lo que significa violencia, en la mujer, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista que más daño hace, el emocional, que ese es el que lleva a la muerte, el que lleva a las agresiones, el que lleva a las marcas indelebles, marcas para siempre en la mujer, las palabras descompuestas, y que el hombre, a través de la palabra, queriendo ser un ser superior, termina lacerando, termina destruyendo todo lo que debe ser el ritmo emocional normal como debe ser en cualquier ser humano. De manera que, aunque todavía estamos en pandemia, todavía estamos en pandemia, pues la pandemia no nos permite, de hecho, hacer esos actos multitudinarios, donde los cánticos, las canciones, los temas, las poesías, y los discursos de reflexión y de concienciación sobre el tema, pues, lo hacemos y se hace desde los medios de comunicación, las instituciones emiten notas de prensa, agradecemos entonces a Sugeida Aracena, que nos envió temprano un documento, ojalá podamos tener un poquitito de tiempo más tarde para darle lectura, pero hoy, día de la no violencia en la mujer, prefiero decirlo así, ayer, la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional, destacó a una gran mujer de aquí, una educadora, Rosa Debor, que ya le había entregado a este pueblo una obra, una obra en un acto que nosotros participamos, entonces, una maestra, y una maestra, y ayer nosotros la felicitamos en una foto que colgó, no hay una foto, tenemos una foto por ahí, yo creo que te la envié, entonces, Rosa Debor, no, junto a un grupo, junto a un grupo de otras mujeres que fueron reconocidas por sus por sus méritos en cada en cada renglón, en cada en cada área, entonces, felicitamos a Rosa Debor y sus padres, doña Casilda, era muy amiga de nuestros padres, vivían en la Duarte, en la esquina, aquí, para tomar la escuela Trinamoya, así es, entonces, Casilda y Pancho, sí, recuerdo, dos personas muy buenas, sí, se dedicaron a la educación de sus hijos, y hoy, desde el cielo, ellos cosechan los buenos resultados. Le tengo mucho cariño a Rosa Debor, porque en un momento determinado fue profesora de uno de mis hijos, en un momento cuando un muchacho necesita, tú me tienes una maestra que esté a su lado, Rosa es maravillosa en todo el sentido de la palabra. Entonces, vamos a, yo lo señalo y lo destaco porque coincide con el día, Y porque hay que destacarlo de todas formas. Y porque hay que destacarlo, aunque hoy no hubiese sido día de la no violencia, como quiera lo íbamos, a destacar, de manera que, felicitaciones, y que eso sirva para otras tantas maestras, ¿verdad? Sí. Como ejemplo de que también, también, con entrega, con dedicación, lo pueden, lo pueden lograr. Porque a pesar de eso, Rosa es una mujer de un perfil bajo. Para usted ver a Rosa, escuchar a Rosa, tiene que pasar este tipo de cosas, de 20. En... No, vamos a ir tranquila, que enradia paz. En cualquier caso, en cualquier caso, sin importar el sexo, el que habla poco, hace mucho, hace mucho, y el que habla mucho, hace poco. Sí. Esa es la realidad. Entonces, Rosa, con un perfil bajo, mujer tranquila, pero al mismo tiempo, una mujer dulce, agradable, de fácil comunicación, expresa y se le nota la timidez. sin embargo, detrás de ella, hay, eh, un talento, extraordinario, probablemente, hasta cierto modo, si se quiere, su utilizado. Porque se puede utilizar más todavía. Me está preguntando que si ahí en esa vivienda, se informa, en la esquina de la Gregorio, pero, si era que vivía el negro, sí, el negro hermano de Rosa. Arismendi. Sí, sí, muy, muy carismático, muy carismático. Vive en la capital. El negro es el que se conocía de ahí. Abogado. De todos los muchachos. claro. El negro estudiante, en el liceo, muy famoso. Gilberto, Marina. Marinita. Marinita. Sí, claro. señor. Una familia buena. Una familia honorable. Sí, de esa gente que se mudan a la zona céntrica, que uno dice, vengan más familias, sí. Vienen de hoy, o viejo, de esa zona, de por ahí. Ay, sí. Yo visité esa casa en una oportunidad. Bendito. Sí. Bueno, Luis Bautista, entonces, pasando a... Pese que hay una visita aquí, que llegó vía WhatsApp de la emisora. Ajá. Se le extravió un celular a Nelson Palmones. Ese señor no es de aquí. Vamos para allá ahora. Es el guardia del ejército. La cartera de Nelson Palmones contiene en la parte del cover su carnet de regulación, los documentos del motor y la tarjeta de vacunación. Se perdió por el trayecto de la carretera que conduce a Zahoma, a Pedregal. Si lo encuentran, por favor, llamar al 829-568-6135, habrá recompensa o pueden traerlo aquí a la emisora. He colocado esa fotografía para saludar a Juan Jaques. Ya está saludando Juan Jaques por aquí. Juan, ponle atención a esa foto que estamos colgando ahí. Mire, ahí está tu padre, el mozo, el mozo, Arturito Jaques. Sí. Guitarra al hombro. Sí. Es un muchachito. Espérate, está Emilio, Emilio, el muerto. Sí. Músico, guitarrista, cantante. Entonces, me gustaría que Juan, cuidado si Juan está ahí. ¿Qué diga si está ahí? Ahí está en sintonía. Tres niños, tres niños, hay ahí. Entonces, saludamos a Juan, Juan Jaques, Juan Arturo. Sí, Juan Arturo. Juan Arturo Jaques. ¿Por qué se llamaba el grupo del mozo y el muerto y esa gente? ¿Eh? Los mozos. Los mozos. Los mozos. Sí. Tocaban guitarra. Pero muy bueno. Sí. Un artista natural, Arturito. Ya, recuerdo yo que ya el retirado, una vez pasó él por la calle, Padre Moscoso, y estaba Alex, cantando ahí, se puso él con Luis, el cocolo, él. Una vez, él estaba dando una mañanita. Sí. Y me dice, y yo andaba, pero, dice él, me dice, mocito, mocito, pero acompáñame. Sí, Después es famoso por una cafetería, una boruga sabrosa que venía en la avenida. Tenía una cafetería. Joder, mándame la foto, que dice Juan, que él está escuchando el programa por Tuning, mándamela por WhatsApp, amigo, para llamar a todos. Pero él es tú, él estuvo, él estuvo también, en el, usted sabe dónde está el colmado, donde está el carguaz, de los famosos. porque ahí era. Ahí estuvo primero, sí, él estuvo ahí primero, y luego, Mundo, terminó con un colmado. También. Sí. Exacto. Vamos al corte y retornamos en breve. Muy bien. Sí. Por cierto, 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio de CIVA. Expresión Libre, Expresión Libre. En la estación Texaco San José, estamos comprometidos contigo y con tu vehículo. Por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas. En cada gota de gasolina o gasoil está presente el servicio y la eficiencia de la estación Texaco San José. La estación de todo el pueblo porque todos nos prefieren. El punto que todos damos como referencia, Estación Texaco San José, donde tú y tu vehículo son lo más importante. Importadora Hermanos Checo. Nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial, cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo. Cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en monción con el teléfono 809-579-0640. En el distrito municipal El Rubio, en la calle principal frente a la iglesia 809-240-8128. En Sabana Iglesia 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix Zarzuela, Esquina Mella, 809-578-8959. 809-578-8958. Y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. A solo dos cosas hay que tener el amor para que te duren en la vida. Que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Renta K. Te esperamos para que se lo demuestre. Así mismo como lo oyes, porque en JM puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de auto, alquiler de vehículos. Ay sí, rentate un vehículo de calidad y barato en JM Renta K. Para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. JM Automotriz Renta K. En la Avenida Santiago Número 13 San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. JM Centro Automotriz Renta K. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cusalla de Nueva York. Ya abrió sus puertas Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2. En Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. Apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tu factura de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Pueblo Sport 2. Banca de apuesta en tu deporte favorito. Béisbol, NBA, fútbol, hockey, gallos. Juega en Pueblo Sport. Que aquí no jugamos con tu dinero. Calle Miguel Senterice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. La banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Es la época del año en que nace la esperanza. En las alianzas, en la amistad. Nace la esperanza en la familia, en el progreso, en el hogar. Nace la esperanza entre los astros, como una brillante estrella de paz. Como una brillante estrella de amor. Feliz Navidad. Cooperativa San Luce. Tu mano amiga de siempre. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra, no falte el queso de la familia. Muñoz, Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaquis. Líberes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos láteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. En uno de los comentarios anteriores, que ahora en el inicio del programa, que Fongo publicó la foto del padre de nuestro amigo y oyente, Juan Jaquis, como le decían el padre, el bozo cariñosamente, la fotografía de un cumpleaños. Fongo le decía a Juan, que si sabía más o menos enumerar a las personas que estaban en la fotografía, la fotografía que está ahora mismo, las personas que lo están viendo en Facebook Live, la están observando. Y Juan nos mandó el mensaje. Vamos a escuchar a ver si Juan enumera quiénes son los que están en la foto. Eso fue un cumpleaños de Ramón y Beba. Los niños, es Miguelina el cumpleaños. Esos tres que están en el medio son los hijos de Beba, Ramoncito, Josefina y Miguelina. Y lo que están al lado es Quima y creo que es la otra sobrina mía. Ok, gracias Juan. Gracias a Juan. Una capacidad de respuesta rápida. Miren, y todas esas personas que nos quieran enviar comentarios, no tienen tiempo quizá para llamar, al teléfono de cabina. Agréguenlo como amigo en WhatsApp y manden mensajes. Miren, señores, vamos a saludar a Ramón Navargas, a Arison Cabral, a Rafael Brito, a Ingrid González, Fernández, a Altagracia Espinal, a Doña Analina Rodríguez, mi amiga, José Ureña, Jaqueline Pichardo, Sergio Lovera, Juan Jaques, el Negro Cruz, a Pachi Esteves, a Luis Ejrafito, al comandante Che, al mejor mecánico de los Gilas Robe de antes, el Buqui, de moción para Zahoma, dice que no se pierde el programa, a Daniel Bisonó, allá en Nueva York, al mellizo, a Arison de Mesa, a Ogilda Bueno, la comadre, a Martín Cerder, el más completo, a Berkis Mí, salúdeme a la moza, por ahí, a Blasina Ferreira, en Arroyo Hondo, Juancito y Carmen, allá en la Ofelia, a Mariano, Ramona, al Zacaría, a Edi Ureña, al saco, a nuestra amiga, la profesora, la maestra, a Altragracia de Mesa, a Doña Tago, a Luis Almonte, de Oaxaca para el Mundo, a Regina Durán, a Miguel Esteve, a Fidelina Enrique, a Eneide Esteve, Josi Javírez, y a Juana Castillo, adelante, Rafael. Bueno, ahí están observando, pueden ver, miren qué foto más tremenda, ¿eh? Daniel y su madre. Doña Chela. Doña Chela, Daniel Bisonó. Hemos de decir que el cuerpo de Daniel, del doctor Daniel Lisonó, será, ya, a las nueve y media, será expuesto en la funeraria, padre Pedro González, y a las cuatro, cuatro de la tarde, será la misa, de cuerpo presente, en la Iglesia San José. Es una pena tener que despedir, ¿verdad?, a una persona que uno conoció, que uno trató, que hizo su esfuerzo de hacerse profesional, ejerció su odontología, odontología, este, y de una familia querida, honorable, eh, uno, es difícil, eh, sentir, o decir, que siente el mismo dolor, eh, que los familiares, que son los que, realmente lo viven, pero, sí, uno lamenta, en lo más profundo, eh, la muerte de, de Daniel, y que hoy ya, eh, será sepultado, en el cementerio, de aquí, repetimos, que a las nueve y media, será expuesto, en la funeraria, padre Pedro González, a las cuatro de la tarde, eh, la misa de cuerpo presente, posteriormente, será sepultado, en el cementerio municipal. Así es, en el día de ayer, en el mediodía, estuve en los montones, en la entrada de Guasoma, en, de Sabaneta Café, estaba yo hablando, Fongo, con Osmar García, y me decía, eh, decía Osmar, muy atinado, como siempre, el comentario, de Fongo, cuando hablaba de la juventud, que quiere trabajar, que muchos jóvenes, lo primero que preguntan, que cuánto van a ganar, me decía Osmar, que precisamente, para el mes de enero, ellos tienen, apertura, por ejemplo, cuarenta, nuevos empleos, en, de Sabaneta Café, entre choferes, vendedoras, promotoras, en ambos géneros, que estén atentos, porque Sabaneta Café, estarán necesitando, cuarenta nuevos empleados, son cuarenta nuevos, fuentes de empleo, que tendrán ellos allá, señores, hay un gran dinamismo, allá en Sabaneta Café, nunca yo he visto, tanto café, como ahora, de Sabaneta, tanto en grano, como en molida. Todo eso, se, se traduce, en bienestar, para las familias, demandando, estas empresas, señores, los recursos humanos, de aquí, porque, el asunto es, es indetenible, el crecimiento, que tienen los pueblos, pero la mayoría, de los casos, cuando las empresas, se ven obligadas, por la falta, de recursos humanos, en el pueblo, recurren, a que vengan personas, de otros pueblos, entonces usted dice, termina diciendo, bueno, ya aquí nadie se conoce, pero, prefieren que sean, los jóvenes, preparados y capacitados, de aquí, y en muchos casos, en solicitudes, de trabajo, no le están exigiendo, mucho, e inclusive, son empresas, que dan oportunidades, para que se capaciten, ahí mismo, entonces, es el caso, la loma, macadamia, esta, empresa, necesita, personal femenino, mayor, de 18 años, para los horarios, de 8 a 6 de la tarde, para ese horario, de lunes, a viernes, tiene beneficio, como salario, 12 mil 900 pesos, mensuales, también, seguro médico, que es, la corporación, agrícola, la loma, es una empresa, que se dedica, a procesar, macadamia, para exportación, y mercado local, está ubicado, en Guasuma, en el alto, de la piña, y los interesados, pueden llamar, al 8 49, 2 80, 50 86, pero hay más, en cuanto a trabajo, se refiere, atención, atención, y ahora voy a necesitar, de, del auxilio, de la ayuda, como siempre, de nuestro amigo, Joel, hay una, se quiere, se va a reaperturar, el negocio, de la China Uñas, entonces, ahí necesitan, ahí en la plaza Kimberly, necesitan, dos muchachas, dos muchachas, para trabajar, entonces, ahí también hay un negocio, sumamente importante, es, yo pienso, por el menú, que yo vi, representa, representa, sin lugar a dudas, la mejor respuesta, a la comida rápida, eso es también, pizzería, lo veo, está como al revés, es pizzería, entonces, ahí usted tiene una, en la plaza Kimberly, una pizzería, con una gama, con una gama, de, 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 de productos, comestibles, comida, tanto rápida, como para usted, compartir, ahí está, eso es, pizzería y bar, en la plaza Kimberly, que, creo, es una cosa, anteriormente, la China incursionaba, no solamente en el negocio, de las uñas, ella también, era propietaria, de, de, de eso, ahí, era muy, muy novedoso, muy novedosa, ese negocio, se llama, eh, Panther Fast Food, eh, ahí, pizzería y bar, eh, como, la China uñas, estaba ahí, en la plaza Kimberly, ahora van a reaperturar, porque la China hizo un nombre, entonces, él dice que, que quiere conservar eso, entonces, van a reabrir la China uñas, y están necesitando dos, muchachas, con carácter de urgencia, así es que, eh, vaya, visite Panther Fast Food, pizzería y bar, yo quiero que usted, si aprenda ese nombre. No se me olvida a mí, yo soy muy olvidadizo con el nombre, pero ese, ese no se me va a olvidar a mí, esto puede ser seguro, que ese a mí no se me olvida. En la calle Mella, en la plaza Kimberly, o sea, que usted no tiene que ir, y que comerse una pizza a Santiago, no, no, para tomarse una fotografía, no vaya ahí, a, a Panther Fast Food, y ahí, eh, usted va en coche. Hay dos cosas que a mí no me va a olvidar, vea, ese nombre, y la máquina, es una máquina de, ¿cómo se llama? La de flora. La de flora. Eso no se me olvida a mí. Entonces, eh, otro trabajo para un joven, a partir de este momento. Sí, 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 Mauricio. También. Y su imprenta. Necesita un muchacho. Sí. Eh, para trabajar como ayudante. Pásame ese papel, pásame ese tal horario, pásame aquello. ¿Eh? Muy bien. Sí. Pero, pero aprende un trabajo. Pero claro, pero claro, claro, entonces uno que debe estar muy contento y de hecho lo manifestó en el día de ayer con el reconocimiento de la Asamblea Nacional, el reconocimiento del Congreso Nacional a Rosa Lebor, es precisamente Gilberto. Nosotros ya hicimos lógicamente el comentario que tenemos que hacer en ese sentido, pero Gilberto mostró toda su satisfacción y además orgulloso de ser hermano de Rosa, ¿verdad? Una familia muy querida, Arismendi, Rosa, Marinita, todo, 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 y por eso decía que tanto Casilda como Pancho, eh, allá, en el más allá, eh, deben sentirse contentos y orgullosos de, de, de ver desde allá los resultados de sus hijos buenos y nobles. Está preguntando Luis Almonte de Oaxaca para el mundo, para Nueva York, que cuando inicia el estelar navideño, el día uno, Luis. No es que sea ahí la promoción del estelar navideño. Y que Luis siempre apoye, lo están diciendo. Luis Almonte, claro. Que cuente con ese apoyo. Luis Almonte parte de este programa, del programa de, de la noche, eh, lógicamente, y muchísimas gracias a todos, eh, porque, verdad, preguntan y, y siguen, siguen lo que es esta programación maratónica, eh, que en diciembre realizamos para, para llevar alegría, darle el colorido de verdad a la Navidad. Eh, tenemos que, que, que olvidarnos de las, tantas cosas negativas, que, eh, el, el dos mil veinte nos ha dejado, nos dejó, y que también nos ha tocado en el veintiuno, pero ya con, con, con un poco más de apertura, eh, con un poquitito más, la gente está en eso. Así es que hoy en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Con el San Givings, y, entonces, nosotros, eh, dentro de unos días, el veinticuad, el veinticuad, el, allá el pavo, y aquí el cerdo. Eh, Luis, Almonte, es el fanático número uno de Tinza Joma. Ah. Y, y, y Lin López, ellos dos. Muy bien. Ah, y Judy, la, la hija Lidia, son los tres fanáticos número uno de Tinza Joma. Excelente. Y yo aquí. exacto. Sí. Silvia González Variedades, en la zona de Villa Esperanza, renta de trajes para cualquier tipo de evento, para cualquier ocasión. doctora, doctora, buenos días, qué bueno, feliz jueves. Ay, sí, buenos días, más que contenta, más que agradecida, con un día tan maravilloso, que amaneció, vista lluvioso. Claro. Qué bueno. Mira, bonito nombre por negocio, vista lluvioso. Ah, bonito nombre exótico ahora que están saliendo. con tanta cosa, porque mira, pan, no sé qué, pan de qué sé yo. Sí, le llamó la atención el nombre. Sí, como un nombre. Panther Fast Food. Ah, sí, sí. Así es. Ay, qué interesante. Sí, entonces, hay que decir como el poeta, después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Se oscurece. Y ahí empieza el alma a suspirar. Cállate, y el alma es profunda, porque esa alma es una cosa, es un espíritu en realidad, el alma, pero existe, porque hay personas que no creen. Lo que pasa es que no se ve. Claro, y cómo la vamos a ver. Cuando una gente muere, oye, tiene la facultad de ver todo lo que quiera ver. Lógico. Cuando muere. doctora, a propósito del alma, ¿cuántas cosas no se ven? No se ve la sinceridad. No se ve. No se ve la honestidad. No se ve la responsabilidad. Sin embargo, hay un órgano físico que lo tiene el cuerpo humano, pero tampoco se ve. Y para los que malinterpretan, como Luis Bautista, no me estoy refiriendo a los que están ocultos con ropa de vestir, sino que está inclusive, ese no, ese no está, ese está. Eso se ve también. Ese, ¿eh? Lo que usted me está por meter a mí, eso se ve también. Si usted lo enseña. No, ¿cómo qué? Yo me entiendo. Pero, pero, pero el cerebro, pero el cerebro no se ve, doctora. No. El cerebro no se ve. No se ve, sí, cuando tú quieres ver el cerebro, esa persona, porque ha tenido un accidente, se hace un estudio de una resonancia y ahí tú puedes ver interna y externamente órganos. Sí, pero mediante un estudio o mediante una cirugía. Solamente, pero después así, no, usted no ve el cerebro, lamentablemente. Exacto. Bien, doctora. Y el espíritu usted lo ve tampoco, que también existe. Así es, doctora. El espíritu chocarrero. Sí. Hay algo que se expresa, que se expresa, pero tampoco se ve. Y ahí va a entrar la medicina ahora. Vamos a entrar con el médico. La compasión. Ah, sí. Yo no sé si en el pensum de ciencias médicas, digamos, todo el que estudia medicina, hay alguna materia que tiene que ver como el médico no se puede poner, no se puede colocar en el lugar del paciente. Muy bien, hay un dolor que no es físico y hay un dolor que es físico. El dolor de cabeza, un problema renal, un problema estomacal, un problema, eso, ahí están, son dolores físicos. Claro, y se pueden sentir también. Perfecto, y se pueden sentir. Ahora, el médico, lamentablemente, es difícil que pueda sentir el dolor físico por el que atraviesa el paciente. Es difícil, pero entonces entra la parte compasión. Es una oportunidad y lo estoy haciendo el comentario para luego escuchar la respuesta. Es una oportunidad. un médico cirujano me dijo después de una cirugía me dice quítate para que tú veas que no duele, quítate tú mismo tal cosa. Y yo comienzo ahí y el doctor dice digo yo doctor porque me duele. Dice él yo sé que te duele. Me dice yo sé que te duele. El decirlo es fácil. El problema es el hecho de usted no ponerse y colocarse al lado de quien tiene el dolor. Entonces, a veces uno encuentra un médico que está viendo que el paciente está revolcando con un dolor puede ser en la columna vertebral puede ser cualquier otro tipo de dolor y el médico con la lentitud o sea no se ve al médico diligente porque también un médico diligente rápido en un estado de emergencia puede salvar una vida. Así es. Si cuando tú hablas de ese tema es un tema maravilloso y que se ha perdido en todo lo que es la ética médica o ética profesional y si ese médico no tiene compasión ni por él mismo menos va a tener compasión por su paciente. Hay doctores sanguinarios hay doctores que no tienen sensibilidad y es porque vienen con un carácter de crianza de este pequeño que lo educan Correcto. muy severamente y al ser educado de esa forma él quiere como agarrar y abrazar cosas y lo expresa en esa manera de maltratar a los pacientes y en las ramas de la medicina hay muchos médicos que se vamos a decir que se dan a la tarea de maltratar a los pacientes no le importa el dolor que él está sintiendo o el dolor por una pérdida o el dolor porque está atravesando un proceso de una depresión que es un dolor profundo o dolor porque una pareja lo dejó hay personas que también pueden sucumbir en ese proceso de ese tipo de dolor como tú estabas diciendo porque son diferentes tipos de dolores mire fongo haciendo la pregunta y usted contestándola me lleva me llega a mí a la mente los cuerpos de bomberos los cuerpos de bomberos cuando tienen esos cuarteles modernos que tienen unos tubos que te bajan tú ves que yo al sonar de la sirena ellos se tiran rápidamente y aquí también los que están en su casa salen corriendo para allá a veces usted va a un centro de salud y hay que esperarlo quizás espere un momento que él va a hacer algo ahora y usted con un dolor de eso que le llaman atravesado que no son fácil que usted se aplata y nada eso es duro tú sabes que la Real Academia de la Lengua cada invento que hace inmediatamente lo va a conocer y la gente lo asume pero a la Real Academia hay que sugerir y pegar que la palabra emergencia significa es rapidez y en el caso de los médicos más si una emergencia es para se está buscando o que el paciente muera o salvarlo es un momento es un momento decisivo entonces entonces qué pasa que la 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 lo que se denomina o se conoce como la la mala práctica médica que algunos países la penalizan y otras no otros no porque es difícil de usted determinar una mala práctica médica aunque aunque los familiares de los pacientes lo saben sí y están conscientes pero es difícil demostrarlo ahora bien ahora bien a veces y hay que esa parte también es la la falta de negligencia de negligencia no de negligencia como dice mucha gente no de negligencia puede hacer perder una vida sí yo atendí hace hoy cuatro días un paciente joven y llega desde que yo veo que lo están bajando de donde vienen en el vehículo veo que viene el paciente fatigado forzado no puedes respirar y pálido en mi mente ese tiene el COVID nada pues procedo rápidamente así mismo rápidamente procedo y cuando suelto todos los pacientes me mando porque si se me muere a mí yo no quiero eso yo veo que la cosa no está buena y solté lo que estaba haciendo y por el cristal ya yo vigilé y salí rápido doctora corra corra cuando pongo la mano la fiebre oiga sin ponerle el termómetro tenía que estar más de 50 Dios me perdone nada más puse el saturador hoy en 69 yo mire aquí no es el lugar pero es rápido 300 doctora si hace hoy cuatro días bueno me encontré después con el doctor rumani le pregunté dice el paciente hubo que referirlo pero mire fue el paciente cuando viene a ver doctora doctora un familiar mío cercano en una ocasión muy cercana llega a un centro de salud de madrugada un infarto como le llaman ellos pero venga hasta ahora para hacerle papereo para que lo lleven a Santiago él no nos dice nada a nosotros porque en ese momento estaba viviendo en su casa no nos dice nada a nosotros hasta que uno se entera al otro día y hubo que llevarlo se le hace un cateterismo pero ya era tarde falleció claro ahora no porque la doctora de oro oye esto no porque la doctora de oro participa en este programa no porque uno le tiene afecto a ella a toda su familia pero la doctora de oro acierta claro en esos esos diagnósticos y rápido de la doctora con esa tiene un ojo clínico entonces cuando van a Santiago cuando ella entiende que deben llevarlo a Santiago y van allá y allá le dicen lo mismo y eso es otra cosa uno tiene constancia de que a cada momento esos pacientes y entonces eso da satisfacción otra cosa porque no está adivinando otra cosa ella suelta a su paciente ya ve que es una emergencia hay médicos también que se quedan con ellos ahí pensando en lo económico y lo mandan para Santiago ya cuando no se puede nada que ya ellos no pueden más pero que la doctora tiene y eso esto es bueno tomarlo en cuenta la doctora para mí en mi criterio la doctora tiene ejerce no sé si existe como término yo lo voy a agregar es una medicina social y a la vista una medicina o sea una medicina de facilidad claro como debe de ser y ayuda mucho aunque no lo expresa no lo dice pero ayuda mucho hay que ayudar entonces yo creo que esa vocación por eso que se ha comparado la medicina y se ha acreditado como un sacerdocio ya no se dice paciente sino cliente también cliente los especialistas lo dicen pero yo atendí un anciano hace hoy también cuatro días él tiene ochenta años consciente orientado estable alegre sin ningún antecedente mórbido hasta donde se conoció que yo lo atiendo ya él había ido a un centro de salud tenía veintidós días no se mejora cuando llega que le quitan la media que veo ah no no usted se va de aquí pero es rápido porque usted lo que tiene es un coágulo de sangre en el tobillo y si no nos movemos oiga en dos horas más esa pierna negra y hay que mocharte la pierna para hablarte con el tema que tú me vas a entender oiga le ha quedado al paciente un tema no no tranquilo no le gusta también el paciente que le digan la verdad digo yo tranquilo que usted llegó y ahora mire pero oiga mandé el paciente a las dos horas y el paciente estaba operado bendito sea vamos a recordar a los amigos que rego motor para antiguo centro motor rey el chinino en la calle padre moscoso que viene pronto con su propio local colmado jorge calle padre moscoso esquina padre espinoza el que más barato vende horario corrido del lunes a domingo buen servicio a domicilio comedor zarcé calle padre moscoso desayuno comida y cena te lo llevan a la puerta de tu casa sajón industrial sello de calidad en puertas y ventana el popular rafo no deje camino real por vereda industria de madres teves botoncillo entrando por la pista de motocross madera criolla y americana el popular luis esteves y su hija indira oaxaca pedregal verdungas arriba y abajo la misma calidad servicios funerarios san jose en la duarte en el edificio radamez tejada ahora con carro fúnebre tempo musical y electrónica lo tiene todo en la duarte almuerzo estudiantil no antonio bufé bufé para todo tipo de eventos aquí cerca de la estación en la teo peña número 5 aproveche y vaya rápido ahora para diciembre sajoma licor store 37 avenidas de corona cuin francisco ureña si no está francisco ureña está papo juca en yeipa en la calle padre moscoso está polo el mavi ahora como el consorcio de banca el mavi vitor checo tapicería el máster de la tapicería te pone el interior de tu vehículo como nuevo los muebles de tu casa y otras cosas minga renta car te lleva el vehículo a cualquier aeropuerto con la mejor tarifa del mercado bueno la tienda lc jeans tiene me da tiempo la tienda lc jeans tiene su gran especial con motivo del blood friday así es que 26 y 27 de noviembre 26 y 27 eso es ahora un día de esto entonces tiene su especial de pantalones con un 20% de descuento tres pantalones por 1300 pesos y tenemos también descuento en todas las demás mercancías de manera que tome en cuenta esta fecha lc jeans está en la bomba de abajo ahí en la bomba de morel aquí la del medio en la avenida mañana estamos 26 mañana mañana y el sábado ya lo sabe viernes y sábado lc jeans aprovecha y súrtase dice fidelina enrique buenos días la doctora es una joya nuestra mi saludo para ella y su hermosa familia vamos a saludar a mercedes ramírez a jose esteve el profesor a nelson peralte el pololi a daniel bisonó a mecho salcedo y a berki es mi mi saludo a la moza también regálame un minuto por favor si tú quieres me lo quita mañana oye navidad en Nueva York si doctora realmente los clavos material que se utiliza para fijar yo ya quedan los clavos de los pies no esos también son dañinos entonces pero la gente dice se le clavó un clavo se murió incorrecto incorrecto no no puede ser es probable que lo correcto sea decir se le encarnó un clavo ahí entra la uña también sería exacto y lo de la uña también entonces un amigo que se le insertó un clavo un clavo diabético ahí no sé pero tiene ya un tiempo no se sana de cierto modo en silla de rueda después de ahí pero es de aquí sí entonces habría que ver las condiciones si fue por ahí que se se volvió como tú dices se quedó inválido o hay otras condiciones más que pudieron haber llevado si cuando ocurren las heridas punzantes porque es una puñita por un cuerpo extraño pero en este caso ya se supo que era un clavo si el clavo estaba con un proceso de oxidación hay bacterias que entran y esas bacterias van degradando la mielina que es la proteína que mantiene el movimiento de las personas a nivel de pierna a nivel del cuerpo entero si esas mielinas se ven afectados no puso sus camas globulinas entonces mal pronóstico habría que ver si ya hay una bacteria que es un estafilococco que está comiéndose el huesito o algo está pasando ahí habría que ver a ver qué pasa da mucha pena bueno quizá el jueves vamos a abundar más sobre eso pero mañana viernes será otro espacio más de expresión libre producido por Rafael que bueno maravilloso y agradecer fongo este programa del jueves que bueno que ayuda que maravilloso llegó el mensaje y ver la cantidad de personas que ustedes son dos artistas ahí es siguiéndolo ah eso sí hablamos de eso fuera del aire cuando llegó fongo con joven los amigos que creen en uno y las instituciones así mismo es por eso que yo digo que este espacio en sus 18 19 años hay que agradecerle a los oyentes y a los amigos un programa que siempre está la producción de Rafael de Mesa al lado de lo más necesitado potente feliz si tú quieres noticia información y mucho más transmitiendo desde San José de las Matas 91.9 de la Matas de la Matas de la Matas